La tierra, la historia se cayó Cómo se caen las piedras, aún las que tocan el cielo O están cerca del sol, o están cerca del sol Desamor, desencuentro, perdón y olvido Cuerpo con mineral, pueblos trabajadores Infancias pobres, cinco siglos igual Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mal Hijos de nadie, cinco siglos igual Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido Es comienzo, es final, leyenda perdida Cinco siglos igual